Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal No se como empezó este video Estoy triste Estoy muy triste por unas cosas personales que no han pasado Pero bueno, la vida sigue Y no hay que otra cosa que llorar Para desahogarse Y nada, estoy bien, estoy bien Un poco triste, pero estoy bien Y nada, quería mostrárselos para que vean Como es mi verdadera vida Y en realidad es mentira Esto es agua, no estoy triste Es simplemente que quise preocuparlos un poco nada más ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal ¿Cómo estás cara horrenda que todas las noches me asusta Cuando voy al baño o a la cocina a tomar agua? ¿Te encontrás bien? Perdón si alguno se preocupó por mi por unos segundos No va a volver a pasar, creo Pero bueno chicos, hace mucho tiempo No es así una broma, era momento Pero si chicos, ¿cómo están ustedes? ¿Se encuentran bien el día de hoy? Les pregunto porque me interesa O sea, me interesa de verdad saber cómo estás Porque para mí, tú eres una persona muy importante Eres una persona que todos los días entra a mi canal Y ve nuestros videos Para mí son muy importantes Entonces, quiero saber cómo estás ¿Bien? ¿Mal? Porque qué pasó, contame ¿En serio? Ojalá podríamos hablar así, ¿no? Así puedo escuchar sus problemas O simplemente las cosas lindas que están pasando En sus vidas Pero sí, hoy es un hermoso día acá en Ciudad de México Son las 7 de la tarde Hoy es lunes Empieza la semana Empieza la semana con toda la energía No hay forma de que empiece mal este día Hay que pensarlo con una sonrisa En la cara Ay, qué miedo Kiko No, no, no El micrófono, el micrófono, el micrófono Hola, Jerry Hola ¿Cómo estás? Parado ¿Qué onda, May? ¿Cómo estás, bro? Bien ¿Bien? Ya hablaste, me no con Mike ¿En serio? ¿En serio? Ah, mentira No es cierto No te pongas celoso porque Luisa terminó contigo Estás celoso por eso, ¿no? No, yo terminé con ella, ¿eh? No Chicos, es mentira, ¿eh? Las dudas, ¿eh? Por favor, no digas eso que me dejas sin contenido A ver, Kiko, ¿qué estás pasando? Contame Chicos, miren lo que pasó Yo quiero prender la luz para grabar Y no me deja Mike, ¿puedes agarrarlo para que me deje de prender la luz, por favor? Permiso, Kiko Ahí, rápido Ah, ah ¿Qué es? What the fuck, ¿por qué haces eso? Bueno, chicos, tengo que acercarme a la ventana porque hay luz y bueno Pero tenemos que contar algo muy importante ¿A quién, a mí? O sea, puede que no te guste tanto porque es como una mala noticia para tu contenido Ah, ya me está doliendo sin saber qué es ¿Es malo o más o menos? No, es malo Es malo Para ti es malo No miran eso, por favor No miran eso, por favor ¿Y aquí o allá adentro? Allá vamos allá Allá no, por el río Ay, no, 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 ¿qué va a hacer? Chicos, es muy importante, amigos, para los que queden youtubers Que siempre utilicen luz natural para grabar videos y no luz artificial Porque se ve fea la luz artificial, siempre es mejor natural Pero si uno no puede grabar temprano, grabar con el artificial Ah, obvio, menos que tengan la posibilidad de no grabar Bueno, cerra la puerta y cortame el... Ok, chicos, estoy a punto de presenciar uno de los momentos más nerviosos y tenerosos de mi vida Va, chicos A ver, primero adivina de qué trata Mmm, ¿de yaula? No Uy, qué buena Lo demás no le importa Cita doble Uf, es mentira ¿Qué? Pues... Es que... Puede que quede para la pequeña posibilidad Ayúdame, hermano ¿De qué, ya? Ah, ¿cómo de qué hacer? Sí, de que no pueda hacer el video de la cita doble ¿Por qué? Porque cierta persona, que no vamos a decir nombres porque el de chino se enoja, ¿qué lo diríamos? Este... Este... Tiene problemitas con cierta persona Han activado al Pipas Boom, Pipas Iván, el Pipas Ok, déjenme entender ¿Alinovitz terminó con su crush? Sí Más o menos Wow, o sea, miren lo que está pasando en este momento Yo estoy diciendo, oh shit, mierda Pero las niñas... Yo voy a presentar a Fede ahorita A las niñas del fandom Chicas, denle like a este video si están emocionadas por escuchar esa noticia ¿Quién? Ay No, 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 no No, no, no No, no, no No Parece que estuvo todo armado esto Parece que estuvo todo armado esto, what the fuck No puedo creerlo ¿Por qué viniste? Ah, porque teníamos que ver unas cosas del canal Pero... No me vi, no me vi No me vi, no me vi Un abrazo, hermano Ah... ¿Estás bien? Yo te abrazo de lejos Una F, ¿querés? ¿Del chat o no? Por favor, una F en el chat Es más, es en el chat de mi Twitch Es una de mis... Es verdad Bueno, por la mala noticia Acá está el canal de Twitch de Alenois Si quieren hacerlo hace streams Muchas gracias Pero bueno chicos, espera, tenemos que... O sea, dos cosas Tenemos que llamar a Guarura para quedarnos enamorados porque son tristes Y tenemos que hablar de lo que pasó, ok? Podés contar lo que pasó, pero es... Ya vengo Amigos, para este momento necesito refuerzos de mis vecinos Vecinos, vengan, adelante, pasen, pasen, pasen Guarura Te necesitaba Me dijeron que un enamorado triste Así que ando... ando de frente Ando triste exacto hay que ser un enamorado triste yo te cuento porque pasa delante ahora vengo te cuento el caso que no tiene con quien chacalear ya llegó la guardería es que los andras porque estoy chingón qué onda ¿qué onda? ¿todo bien? ¿qué onda pibe? ¿todo bien? bueno chicos, venga esto es en serio, tenemos un día triste ¿triste? ¿quién se murió? no, no se murió nadie piensa en qué pasó con Renovitz lo dejó su novia ya no hay con quien chacalear con quien más chacalear conmigo ¿qué cojo voy contigo? ¡Arenovitz! ¡Arenovitz! ¡Bro! ya no sabes ni que más inventar ¿amongas? ¿quién juega este juego en 2020? ¡Es Batman! ¡No es Batman! ¡Es Pac-Man! ¡Arenovitz! te estoy llamando bro no tengo teléfono ¿quieren ver mi teléfono? ¡Oh por dios! es el iPhone 12 wey pero saben por qué no porque le robaron a Renovitz otro día vean vamos a contar todo vengan reuniones y banda bro vamos a escuchar lo que hice a Renovitz ¿puedo comer la cámara? sí tenemos a Renovitz acá hoy es un día muy triste todos tristes por favor todos tristes música triste también por favor Alex dijeron cara triste no para música risa hubieran traído el pianito ese del video ese a ver música de triste ¿qué triste? el del que la el del de la que habían rompido el que habían rompido habla bien tú no eres mi pinche profe de español cállate la Are del 1 al 10 ¿qué tal 3 testesientes? un 5 ok primero que nada chicos escuchen ¿qué pasó? ¿te robaron? ¿es cierto? ah sí quiero ver eso pero chicos nadie se ría eh se ríe con su iphone se ríe con su iphone se ríe con su iphone pero que hace bro no tiene nada ok a Renovitz cuéntanos ahora sí lo más importante escuchen cuéntanos ¿qué pasó con Valentina? pues pasaron varias cosas a su máquina sí Mike ¿sabe qué pasó? ¿qué pasó? ¿eh? no sé nada pero bro cosas malas como que cuéntanos pues descontentos creo que sepas que las niñas las fans están muy contentas con esto eh sí me imagino de nada hoy por ustedes mañana por mí bueno chicos como este no es enamorados como ahora se va a llamar caso cerrado con el Max intro boom y bueno pues primero vamos a pensar que este es tu crunch ¿qué te hizo? ¿qué te hizo? expresate con ese muñeco o con Alex es lo mismo pero si es que realmente no pasa nada o sea como tal así ¡habla! 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 ¡contenido! mentira bueno ¿qué te digo? ¿qué pasó? ¿se pelearon? ¿terminaron mal? ¿qué pasó bro? pues sin mentir eh cada quien agarró su camino ¡ay me dolió! ok ¿y? hay chance que vuelvan o no eh hoy por hoy no creo hoy ay no bro esto me está doliendo miren el público está triste a ver me voy a matar pico cara triste me voy a matar a ver estoy muy triste ya no puedo con ese trabajo ¿te sigue trayendo Valentina o más o menos? pues si esa es buena noticia para mi contenido bro bueno chicos perdón que esté que esté como así como triste porque bueno está triste chicos y no puedo hablar entiendanlo me voy a pelear porque te vas te vas de la casa te vas de la casa ¡mami! ¿qué está haciendo Luisa? ¿sabes con la de Bessy Banda? ok no entiendo nada bro hablo bien ¿sí? yo ya no puedo con ese trabajo esperá ya sé hay que ser enamorados versión triste Guarura eso bueno la gente se iba a mandar a por un mito pero ¿te llena de pesa? tenemos a un niño con problemas serios aquí pero este no es el programa es desenamorados con niños con mitos sabor a fresa ¿qué le quiere decir a la audiencia para que no ande depre cuando sus crunches ya no les quieran hablar? ¿puedes decir una frase? ¿puedes decir una frase? cállate niño pica fresa hay más **** que estrellas mi compañero lo dijo bien yo lo quiero decir más formal pero básicamente y pueden llamar al número que está aquí en pantalla y se van a ganar un hot dog gratis pero en vez de salchiches pero en vez de salchiches wow esto se hizo muy bizarro chicos ¿es el lector? ahhh 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 que estoy haciendo notas de voz para Iván ¿verdad Iván? que le gusta la ñonga ahhh yo tengo nada ¿que procede con una cita? ¿que cita bro? nada que iba a ser doble ah obviamente se hace igual tu con yaulas olvídate que no se va a saber esta vez si se hace con limusina todos van a venir ¿ok? quiero ser el mal tercio ¿puedo? ¿el que? el mal tercio mira este wey es profesional en ser mal tercio wey te lo juro te pregunto la pinche muera chicos hoy en día alguien dice quien y ya es tipo quien te pregunto el pueblo vale vale mira te estoy hablando a ti vale yo se que esta viendo este video ¿que? si se habla ya no esta disponible pues chancla ¿no? la de la peluca la niña que estaba pero es el mismo bro no juega es el vale para ti yo se que se siguen gustando yo se lo se me esta viendo y se esta riendo no me entiendo se esta riendo esta tipo asi pero en fin capaz que hay que hacer las paces ¿no? que te parece? osea no es por contenido eh fuera de camara creo pero la mentira vale te mandamos un saludo sabes que te quiero espero verte pronto y bueno ah ay 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 chicos chicas quiero que le dejen un like a este video si ustedes quieren que hagan las paces que se reencuentren que lo hablen que lo charlen porque me pone mal cuando las relaciones terminan como terminan simplemente como terminan asi que like este video si quieren la reconciliacion sin Gracias bro Por iluminarme Bueno amigos Quiero que no hay nada más por decir ¿Tú tienes algo que agregar? ¿Algo que antes de que termine el video? Pues muchas gracias por ver este video Se agradece Y pues algo que se tenía que contar Y Mike está tranquilo, ¿el Mike? Chaula, me vale pito y todo Tranqui, tranqui, ¿no? Egoísta No hay nada que ver Bueno amigos Antes de despido este video Tengo que decir algo Gracias a toda la gente que votó Por los Kichos Awards La verdad que Muchísimas gracias Chicos, suscríbanse ¿Saben por qué? Miren eso ¿Qué es eso? Falta poco para los 8 millones Falta de menos y a mil Así que porfa, suscríbanse Por favor, por favor Si llamamos esta semana Amigos, miren Acá está mi Instagram Faye y Giovanni Acá está el Instagram Darainovitz Para que ya se lo Porque bueno, está triste Y acá están todos los intramed Todos mis vecinos Incluyendo en el Mike También está ahí Si no, te tatuas el logo De la vecibanda Pero ya tengo sus nombres acá Cuando le flexiones a una chava Nos va a ver a nosotros Eso es cierto Tengo mis vecinos acá Bueno amigos Nada, los quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video ¿Sí? Te amo muchísimo Mira ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!